Bueno, hoy estamos acompañando en esta jornada apoyando los cultivos de cobertura que la empresa ya hace un tiempo ha decidido tomar como una nueva unidad de negocios en la cual estamos trabajando fuertemente con el mismo profesionalismo con el que trabajamos en las demás áreas y ofreciendo la paleta de productos que tenemos hoy disponibles y a su vez vamos a estar presentando nuevos desarrollos y comentándole al productor en que estamos trabajando. Comenzamos básicamente por una necesidad, los productores se acercaban a la empresa pidiendo este tipo de especies que nosotros ya comercializábamos para forraje hace unos años y bueno, la demanda fue creciendo y la empresa fue tomando medidas para poder organizarse y ofrecer realmente esos productos. Bueno, hay que empezar a trabajar siempre con previsión en el sistema, como la gran mayoría de los sistemas de agricultura y nosotros siempre decimos que empecemos a tratar nuestro cultivo de cobertura desde octubre, noviembre planificando nuestras siembras para esa fecha, para la fecha obviamente de los cultivos de cobertura. Los productos siempre están ayornándose obviamente a, depende la región que nos toca. Hoy en Córdoba tenemos una paleta amplia, trabajando siempre bueno con centenos, vicias, melilotus y diversas especies que, bueno, como dijo recién Bárbara, vamos a presentar nuestros desarrollos que estamos trabajando para el futuro. Yo diría que si esta jornada o este tipo de jornada se hubiese hecho 5 años atrás, 7 años atrás, acá estábamos 3, 4 personas nomás. Entonces, evidentemente la problemática se fue para algún lado, el tema resistencia de maleza, el tema infiltración de agua, el tema se viene complejizando, el tema ambiental mucho puesto en ojo hoy por hoy y entonces empiezan a aparecer las virtudes del cultivo de cobertura. Y a nosotros nos ha enganchado, nos agarra bien parados, ¿por qué? Porque nosotros generalmente muchas de las especies que se utilizan para el cultivo de cobertura las teníamos como forrajeras, caso centeno, caso avena, caso avena estrigosa, caso melilotus, por ahí saltó la vicia también, pero lo teníamos nosotros dentro de nuestra paleta de producción. Obviamente que se vio incrementada la demanda por obvios casos que fueron todos a cultivo de cobertura, gran parte de cultivo de cobertura. Así que nos agarra en un desarrollo un poco ya iniciado, ya preparado, ya con cierta experiencia.